La INA 18, ¿dónde está esta gente? ¡Fuelo! ¡Fuelo Dios! ¡Y las manos arriba a la gente enamorada esta noche! ¡Báñalo mi gente linda, disfrútenlo! ¡Comparte con tu gente! ¡Feliz aniversario! ¡Fuelo Dios! ¡Dónde ni siquiera un perfecto, ni mi respeto, ni menos amor! ¡Y yo solo soy la cruela donde secas tus sueños mojados! ¡Al valor del pecado! ¡Por eso coja el dolor! ¡Dónde la pena tiene formulada un corazón sin mi corazón! ¡Y después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti! ¡Esa vez perdido más! ¡Como dice fuerte! Y si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado para mi corazón Solo es un descalado y la tempestad y pasada Y al despertar solamente serás una brita de lluvia Para todas las chicas enamoradas ¡Díselo! Y con el adiós Donde ni siquiera hubo fe, ni mi respeto, ni menos amor Yo solo soy la cruela donde secas tus sueños mojados ¡Al calor del pecado! ¡Y como dice mi gente hermosa! ¡Y por eso coja el dolor! ¡Dónde la pena tiene formulada un corazón sin mi corazón! Y después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, ¡es agredido más! ¡Y todas las mujeres como cantan esta noche! ¡Y si piensas que sin ti voy a morir! ¡Fuerte! ¡Más sed! Y ya no vives ¡Fuerte! ¡Y si piensas! Y para mi corazón solo es un descalabro Y la tempestad Y pasada Y al despertar solamente serás una brita de lluvia ¡Vamos a salgar a lo más al escenario! ¡Acérquense más al escenario, mi gente linda! ¿Dónde está la mancha más salida esta noche? ¿Dónde está la mancha más chelera? Y la chica pásale un grito ¡Míralo! ¡Mano para arriba si tú estás bailando! ¡Mano para arriba si tú estás gozando! ¡Mano para arriba si tú estás bailando! ¡Mano para arriba si tú estás gozando!